Le pregunto en silencio Si ella volverá, no ha pasado siquiera ni el año Que se fue de mí, por sus besos la estoy recordando Ya no soy feliz Cada paso que doy te recuerdo, haces parte de mi pensamiento He sufrido llorando en silencio, sin tener razón, dame la razón Yo me paso los días pensando, que será de mí Ya la mente me está traicionando, y es solo por ti Yo me paso las noches soñando, suspirar es vivir De tristeza no estoy acabando, y es de tanto sufrir Cada paso que doy te recuerdo, haces parte de mi pensamiento He sufrido llorando en silencio, sin tener razón, dame la razón Cada paso que doy te recuerdo, haces parte de mi pensamiento Cuando camino, cuando respiro, cuando te siento en lo profundo de mi ser Cada paso que doy te recuerdo, haces parte de mi pensamiento Porque iluminas mi vida con el sol de tu ser Como un nuevo amanecer tocando mi piel Ay corazón, ¿por qué no vienes? Delirio de amor Delirio de amor Contigo aprendí las cosas hermosas, maravillosas que tiene la vida Delirio de amor Delirio de amor Me haces delirar con tu presencia, y con tus besos me haces vibrar de pasión Afincando con sandunga Delirio de amor Delirio de amor Siento que tú estás en mí Cuando me tocas, cuando me mimas, cuando me adoras corazón Delirio de amor Delirio de amor Qué bonita que es la vida Cuando se puede alcanzar lo infinito del amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!